Esta vez, solo esta vez, me dije al verte hoy No estaré mirándote como a la última flor Si mi corazón hoy sale herido, pero lo vivido es la verdad Nunca más te pediré otra oportunidad Cuando me dijiste amor, detuvimos el planeta Y el tiempo a nuestro favor, para ser lo que soñamos los dos Solos los dos y nadie más aquí Tu voz, tus ojos y el sabor de estar de nuevo aquí Encontramos la manera de vencer los miedos y de perdonar La locura de escapar sin irnos del lugar Cuando me dijiste amor, detuvimos el planeta Y el tiempo a nuestro favor, para estar donde soñamos los dos Solos los dos y nadie más aquí Tu voz, tus ojos y el sabor de estar de nuevo aquí Ya ves por qué siempre esperé Que puedas ver la esencia de este amor Más fuerte que el silencio cruel Más fuerte que el silencio cruel Más fuerte que el silencio cruel Más fuerte que el silencio cruel